Realmente la banda cuenta con más de 100 eventos en vivo por muchos lugares de la provincia y también San Juan. ¿Y por qué no la rioje? ¿Por qué no me ponga en otro lado? Pero hoy en la Maipú, Birfis, Acaparado, carajo, ¡vámonos más! Buenas noches, esto es Acaparado. Buenas noches, esto es Acaparado, carajo, ¡vámonos más! Buenas noches, esto es Acaparado, carajo, ¡vámonos más! Buenas noches, esto es Acaparado, carajo, ¡vámonos más! Buenas noches, eso es Acaparado, carajo, ¡vámonos más! ¡Suscríbete al canal! Buscarte un cajero, el cual solo lo sabes Tú eres un solo vera, si habrá ya ni sombras Ahora tú, mira que campeón, la fecha de su lado es muy difícil Voy a subir a tu lado, lo haces y no me quedas No me digas que no soy, yo buscarte un cajero, el cual solo lo sabes No puedo llorar, si me lloro No puedo llorar, si me lloro No puedo llorar, si me lloro Feliz día a todas las madres de ayer, pero todos los días son especiales por ellas